Un resultado importante el día de hoy que se ha llevado acá en el polideoportivo de Kiakoya. Sí, sí, menos mal que lo pudimos tener a nuestro favor. La verdad que es un partido difícil, ellas estuvieron bien ordenadas en defensa y bueno, lo pudimos resolver bien. Bueno, profe, ¿qué análisis tiene el partido de hoy para los próximos contextos que vengan? Siento que el partido de hoy fue duro, ellas se cerraron en defensa y nosotros intentamos proponer nuestro juego. Por momentos no salió, mañana creo que va a ser un partido similar porque el equipo de Ecuador fue a similar, así que veremos cómo podemos adaptarnos al juego que ellas hagan también y nosotros poder hacer nuestro. ¿Y a no confiarse, no, profe? A no confiarse, olvidate, es importantísimo no confiarse. Bueno, están con seis unidades, profe, ¿qué le dice el siguiente rival? Eh, todos los rivales son duros, así que está la clara. Hoy el equipo de las chicas venía, el hub venía de perder los dos partidos, el primero había perdido por mucho y hoy en definitiva hicieron un gran partido, sostuvieron por mucho tiempo el resultado. Así que todos los partidos van a ser difíciles, igualmente el de mañana también. Bueno, la camiseta de racing histórica, ¿no? ¿Cómo se siente dirigir al primer plantel, profe? Sí, sí, sí. Y a nosotros es muy importante estar representando al club en esta copa, que es un sueño para nosotros, ya lo dije ayer, así que... Es muy importante para nosotros poder representar, se siente mucho y se quiere, aparte. Un saludo a toda la gente que nos sigue desde allá. Bueno, profe, muy amable, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.